En un proceso transparente y justo, el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí llevó a cabo el evento público de asignación de cargos directivos, promoción vertical 2023, que tuvo como sede el plantel 26 en apoyo a ocho maestros participantes en el proceso y dos en espera de abrir nuevas adscripciones. El director general del Colegio de Bach, Ricardo Daniel Centeno Trejo, comentó que se ofertaron 10 vacantes a las y los docentes que cumplían con los requerimientos y mecanismos de evaluación para la participación de cargos directivos tales como responsable del Centro de Educación Media Superior a distancia, subdirector tipo A y subdirector tipo B. Estas asignaciones se ofertaron en un marco de transparencia contando con la presencia de las autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y la Controlaría General del Estado de acuerdo con la lista ordenada de resultados emitida por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en las que las bases de participación fueron de conocimiento público.